Bueno, he empezado el trabajo haciendo unos bocetos en mi cuaderno de apuntes. De ese boceto, que son distintas posiciones de los hombres o los monos, si tú quieres llamarle, ya sale este esquema, esta cerámica. Ahora, luego la cerámica tiene que ser quemada. Luego de quemada, si le has puesto unos colores que son engobes, te dará distintos colores. Y luego, si quieres que sea unos esmaltes, hay que poner un engobe especial o unos esmaltes especiales, que le llaman 9011, y con un poco de una goma especial, CMC, y luego darle los inventos. Así, por ejemplo, este gato, pues lo vamos a poner de color negro al final, como los gatos egipcios. Pero claro, es un trabajo lento, pero que hay que ir haciéndolo, pues poco a poco. Ahora este monumentillo, este es un esbozo en pequeño, luego le daremos color. Y eso es todo.